En el mundo de la programación, cuando estamos trabajando en la web, hay dos lados en los que se ejecuta código. Uno es en el servidor y el otro es en el cliente. El servidor en este caso sería MAMP, el cliente en este caso sería el navegador. Podemos ejecutar código en el servidor con MAMP y código en el cliente con el navegador. En este caso yo estoy utilizando Firefox. ¿Qué significa esto? Que nosotros, gracias a MAMP, podemos ejecutar código PHP que no sería posible de ejecutar si lo ejecutáramos directamente en el navegador. Si tú abres un archivo index.php en el navegador directamente sin un intérprete que pueda interpretar justamente ese código, no va a funcionar. Para ello estamos utilizando MAMP. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque vamos a ver a lo largo de este curso la comparativa PHP versus JavaScript. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar JavaScript para hacer lo mismo que hacemos con PHP. Bien, lo mismo o parecido. La idea es que veas que una vez aprendes un lenguaje de programación, aprender otro es realmente sencillo. Y es importante tener esta comparativa para que veas que los lenguajes de programación entre sí se parecen muchísimo. Todos tienen lo mismo. Tienen variables, tienen funciones, tienen tipos de datos, tienen métodos, tienen objetos, tienen arrays y tienen una serie de cosas que los caracteriza a todos. Y hace que sean prácticamente iguales. Lo único que cambia es la sintaxis en el momento de escribir el código con cada uno de los lenguajes. Dicho esto, vamos a venir a nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar index2.php. Bien, este va a ser el archivo index2.php. Para poder acceder, vamos a copiar esta URL, vamos a abrir otro navegador y en lugar de venir aquí vamos a poner index2.php. Ya tenemos aquí nuestro archivo. Lo que vamos a hacer, por lo menos lo que yo voy a hacer, es hacer esta ventana más pequeñita y bajar aquí abajo la nueva ventana. La idea es que pueda ver las dos ventanas que tenemos y poder ir comparándolas para que nos ayude a ver lo que estamos ejecutando. Aquí arriba con PHP y aquí abajo con JavaScript. Recuerda que el index2.php es el código que vamos a ejecutar en este caso con JavaScript y este de aquí el que vamos a ejecutar con PHP. ¿Cómo podemos crear un archivo para ejecutar JavaScript? Lo primero que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Fíjate, solo por escribir HTML aparece esto y si me vengo aquí HTML5 y pulso Enter, no hago nada más, ya me escribe todo esto de aquí. ¿Qué significa? Esto es un documento HTML típico de cualquier página web. Si vienes a mi página web y pulsas botón derecho ver código fuente de la página, verás que aparecen un montón de etiquetas parecidas a estas. Pues eso al final es una página web. En nuestro caso, aquí si guardamos y venimos a index2.php y actualizamos, no aparece nada, pero si vemos el código fuente de la página, fíjate que ya aparece esto. ¿Bien? Así que esto sería el código fuente que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos crear un archivo JavaScript que vamos a utilizar para ir escribiendo código conforme vamos escribiendo código PHP. La idea es ir comparando estos dos lenguajes. PHP se ejecuta en el servidor, JavaScript se ejecuta en este caso en el cliente, aunque cabe la posibilidad de ejecutarlo en el servidor con Node.js. Bien, nosotros nos vamos a encargar de ejecutarlo en el lado del cliente. Dicho esto, vamos a crear un archivo dentro de nuestro proyecto y le vamos a llamar, por ejemplo, index, le podemos llamar como queramos, archivos o funciones, .js. Un archivo JavaScript, fíjate que ya aparece la JS de JavaScript, se caracteriza porque tiene la extensión JS, así que cuando escribimos un archivo de este tipo, cuando creamos un archivo .js, en este caso Visual Studio Code ya sabe que esto va a ser un archivo JavaScript. ¿Cómo lo podemos utilizar? Vamos a cerrar el archivo holamundo.php, que no lo vamos a utilizar de momento, y vamos a utilizar el archivo index2.php. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que abrir un tag script, en este caso, y le vamos a decir que el src va a ser funciones.js. Y cerramos, en este caso, el tag script. Simplemente tenemos que hacer esto, abrimos una etiqueta, escribimos script src, que sería el source, la fuente de los recursos, y como el archivo se llama funciones.js, lo llamaríamos así. Vamos a ver el código, mejor dicho, vamos a actualizar, vamos a ver el código fuente, y aquí aparece el archivo funciones.js. Y si lo abrimos, nos aparece una ventana vacía. Significa que estamos bien, el archivo se está encontrando, y ya tenemos el archivo funciones.js listo. Aquí, en el archivo index.php, estamos haciendo un holamundo. Esto lo podemos partir en dos pestañas si queremos, y en lugar de tener aquí, por ejemplo, el holamundo, en uno tenemos el index.php1, y en el otro el index.php2, ¿bien? Así que lo podríamos tener así. Si queremos también, podríamos ocultar el árbol, lo podemos tirar a la derecha del todo, para tener un poquito más de espacio si nos hace falta. Además, recuerda que lo podemos hacer un poquito más pequeño para que lo vean mejor. Lo importante, estamos en el archivo index.php, que sería en este caso el servidor con php, y estaría ejecutando justamente esto de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, en el archivo funciones, vamos a escribir document.write, y vamos a poner holamundo. Punto y coma. En JavaScript, el punto y coma no es un requisito, es opcional. Mientras en PHP, para hacer el echo sí que es un requisito, en JavaScript no es un requisito. Además, fíjate que no tenemos que abrir una extensión, mejor dicho, un tag, JS, como hacíamos con PHP. Aquí no es un requisito, no es necesario. Simplemente haciendo esto debería funcionar. Si volvemos, fíjate que he guardado el archivo y actualizamos el navegador, ya aparece aquí holamundo, al igual que teníamos aquí. Es decir, con JavaScript, hacer un echo holamundo se lleva a cabo con document.write holamundo. Lo que estamos haciendo es decirle al documento, que sería todo lo que estamos viendo en pantalla, que queremos escribir, .write, y el texto que queremos escribir se lo pasamos desde aquí. De esta forma ya tenemos el servidor y tenemos el cliente, y vamos a ir comparándolos a lo largo de todos los ejercicios para ver cómo lo que hacemos con PHP, prácticamente todo, lo podemos hacer también de la misma forma con JavaScript. Un saludo.